Anda la muchachada, jueves a la noche, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Qué semana! Cuando la cosa está más difícil que nunca... ¿Cómo estás? Para el orto, pero súper bien. ...te hacemos compañía. ¡A jugar! Está difícil, los jueves de 22 a 23, por Radio Caputo. Muy buenas noches, ¿cómo están? También, ¿cómo pasaron el fin del feriado Patrio? Con frío. Con frío, sí. Una vez más, está difícil, los abandonamos el jueves pasado, pero bueno, jugaba la escaloneta. Así que nada, nos fuimos a ver el partido, cada uno a sus casas. Y bueno, estuvimos ahí alentando. Nos tocaba un día de feriado. ¿Cómo estabas? Con frío, con frío y con mucho laburo, pero voy a intentar todo vos. Hace dos semanas que no te ven, estamos. Bueno, anterior estuvimos Sur y yo. ¿En serio? Sí, sí. Yo decía, siento como que hace mucho no vengo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno, pero hace dos semanas del último programa que estuvieron ustedes dos y el anterior que no hubo programa. Claro, no faltaste dos programas. Claro, claro, no, 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 no. Bueno, ¿vos cómo estás? Yo bien, con un cansancio. Esta semana, a pesar de que el martes fue feriado, tengo un cansancio acumulado. Como estoy llegando al viernes, echo bosta del cansancio, sí. La edad, cada día más viejo. Sí, sí, bueno. El lunes fue su cumple, un feliz cumple. El lunes cumplí 21 años. Así como lo ves, así como esta pendeja me dice que soy un viejo de mierda, tengo 21 años nomás. Nomás, en cada pierna. 21 años de aporte. Así que, así que nada, lo pasé, mirá, lo recibí a las 12 de la noche, o sea, recibí mi cumpleaños, lavando los platos. Qué buen regalo de cumpleaños. Lavando los platos, sí. Después cayeron amigos míos con mi novia, con una tortita a las 12 ahí para soprar la velita, no sé qué. Pero después fue muy discreto, como que estuve, trabajé, después... La responsabilidad no se olvidó. Dormí, claro, no. Dormí. Después dormí y después ahí sí salí de jodas. Me fui jodita, jodita, y lo festejé y bueno, y el martes estuve todo el día zombi, la verdad. ¿Te despertaste más patrio? Me desperté más patrio, me desperté más patrio, sí, sí, también por la cantidad de historias que vi de la bandera argentina. Es increíble. Después votan a mi ley, ¿no? Claro. Puta madre. La conferencia. Pero la cantidad de historias con la banderita argentina, algo no sé qué, frases del Diego, ¿viste? De personas que después vos los escuchabas diciendo, devolvé la que te llevaste, Cristina, y decíste, pues dale. Y te dan ganas de financiar las historias. Pero bueno, dentro de todas estas semanas sin programa, y bueno, estas semanas, una semana no hubo programa, pero después de esta semana sin programa, después de un martes patrio, mientras tanto, está la escaloneta. Estamos en la final. Estamos en la final. Estamos en la final. ¿Vos viste? ¿Dónde lo viste el partido? No, ni caso. ¿Vo lo viste? Ah, ni caso. Pero el último no lo vi. ¿El de...? ¿Sí? ¿El contra Canadá no lo viste? El de Canadá no lo vi porque me quedé dormida. Obalos y no sé qué me pasó. Pero no lo vi. Sí, fue a las 10 de la noche. Eso me destruyó un poquito también, ¿eh? La semana. Sí, horario de mierda. Horario de mierda. Porque a las 9 estaba bien. Está bien a las 9, pero la anterior había sido a las 10 de la noche y terminaba muy tarde. Estaba difícil. Sí, tenía mucho sueño. Pero bueno. Uriel estaba en Córdoba. Sí. Para el que no sabe, no está acá porque está en Córdoba. Justo ahora mismo está en el avión. Mandó fotitos. Sí, nos llegó a venir al programa. Pero bueno, estuvo toda la semanita. Estuvo en el extranjero. Claro, estuvo. Se fue al exterior una semanita. Y ahora, bueno, ahora vuelve a la civilización porteña. Al querer volver va a quedarse un tiro. Pero vuelve. Sí, 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 sí. Pero bueno. ¿Cuál es...? Creo que esto ya lo hablamos. Pero ¿cuál es el jugador más fachero que te parece a vos? De la selección. Yo tengo un... Sí, los que te acuerdas. ¿Julian Álvarez? Julián Álvarez. O Enzo. ¿Enzo? Enzo. Uh, sí, Enzo. Enzo no se le nota. No se le habla mucho. Para mí, Enzo... No, perdón. Julián. Julián en realidad es... Para mí es muy hegemónico. Sí. Enzo no sé si tanto. Pero Enzo tiene algo. Enzo tiene algo. Julián se hizo un tratamiento por el acné. ¿En serio? Las erupciones que tenía. Sí, sí. No sabía eso. Si vos comparás las fotos de él en Qatar con las de ahora, es nada que ver. Tenía todo de erupciones por acá. Y así que ahora está todo lisito, ¿viste? Sí, sí, sí. Todo inglés. Venga, claro. Pero igual, o sea... Me parece que esos dos son para vos. Yo... Esos dos... La verdad... Mirá, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Gabriel. Estaba despegando hace unos minutos. Está volviendo a Argentina. Ah. Sí, sí. Así que nada. Le mandamos un saludito. Y bueno, y a Tati también, que... Que está en la puerta. Sí, sí, ya bajaron. Apa. El vivo también es lindo. ¿Estás filmando, no? Sí, lo estoy filmando. ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño? Por acá. Por acá. No. Uno. Uno. ¿Grabás pelota? Ahí está. Agárralo, boludo. Agárralo, chaval. Agárralo, chaval. Agárralo, chaval. Ah, listo, listo. ¿Listo, olor? No hay más. Copa América, proche, cuando están. Vamos, ¿eh? Vale, que es la última. Vamos, vamos, vamos. Depósito también, es como... Yo. No sonríe, no sonríe, viste. Si tuviera el pelo más cortito. Digo, me hice. ¿Quién? Bueno. Ah. Río. Se resuelve con esto, ¿eh? ¿Ya elegiste, o? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo no me va a gustar? Un par de de datos, un jugador. Gracias. Mirá, sí, sí, tenés razón. Es el último, la última copa de Messi, o sea. A ver, Di María. De Di María. De Di María, sí, ya confirmado. O sea, va, él se la pasa diciendo que es su último partido con Argentina en la final, que va a ser su última copa, que no sé qué, que no iba a jugar, que ahí se iba a retirar. Me encanta, lo vamos a tener presente, me parece bien. Apoyo. Y Messi todavía no dijo nada, o sea, está ahí, ¿viste? Pero bueno, ¿viste lo que dijo De Paul? Vamos, que es la última, no sé qué, como se están sacando las fotos. Claro. La Copa América ya no está en manos, no sé qué, oiga. No, no, terrible. Pero, pero bueno, sí, me parece, De Paul, ¿sabés qué pasa con De Paul? Tiene un peinado muy de los 2000. El peinado de Paul. Muy Beckham. O sea, se intenta copiar todo el tiempo a Beckham. Sí, si no tuviera el pelo tan largo, yo creo que estaría en... Maybach es en un top 3. Está. Ay, ese es excelente. No, la otra vez. Es de eso. Es de eso, igual fue... Dibu, siento que quizás no es tan lindo, tipo de lindo, lindo, pero siento que es un tipazo, es como... Sí. Y te hablás una amistad con él y es tipo... Es un re amigo, claro. Es un re amigo. Claro. Que te cagás de risa con el libro. Bueno, ¿tu top 3? Mi top 3 para mí es... A ver, ya te digo, arrancando por... Bueno, ahora se me fueron unos nombres. No, ahí está. Para mí es... De Paul. Este peinado no lo está favoreciendo mucho, pero De Paul. Paredes, paredes también. Y Julián Álvarez. Ahí está acá. Uh, bueno, Tamendi también. Tamendi es verdad. Es muy... Es muy flow machote. Flow machote es. Lo prefiero más a Julián y a Enzo. Creo. Pero... I'm gonna get down with my baby. Buenísimo. No, es excelente. Hay muchas recopilaciones. Messi no es tan lindo. O sea, es lindo, pero... Messi es Messi ese es el tema. Claro, Messi es Messi. Ese es el tema. Vos no lo adorás porque sea lindo. Lo adorás porque es Messi, punto. Pero... Pero tiene su facha. Tiene su facha. O sea, última... O sea, a medida que creció, antes era menos fachero que ahora. Siento yo. O sea... Siento que antes... Uh, mirá. El Papu Gómez igual ya no está... Está borradísimo de todos lados. A vos te pongo, no sé qué. Y te saco y te saco. Mirá, boludo. Todavía esa tenía dos estrellas. Todavía no estaba en la tercera. El Papu Gómez, recordemos, que no está jugando al fútbol porque le suspendieron tres años porque le dio el doping positivo. Así que... Pero bueno. Pero sí. Bueno, buena selección. Buena selección. Y el domingo, ¿vas a hacer algún plancito así específico por el partido? Quizás me juntaba con un par de amigos, pero si sigo durmiendo así de mal, me parece que... ¿Estás a dormir? Me voy a quedar dormida. No me voy a dormir intencionalmente, me voy a quedar dormida, que es otra cosa. Como vemos, ¿vas a ser fanática del fútbol? Obvio, no. Yo... Yo vengo de venir, de ver un partido de volei. Ok. Pero yo prefiero mil veces ir a ver un partido de volei antes de ver un partido de fútbol para que se den una idea de lo mucho que... La cara del niño. ¿Cómo llegamos al volei? No, pero para que vean el poco interés que me genera el fútbol. Che, pero ¿qué están? ¿Haciendo un pícnico? Están degustando. Claro, están... Están degustando. Acá laburamos. Acá laburamos. Del otro lado. Allá están morfando. Del otro lado están haciendo un pícnico, están chismoseando, están, sí, sí, haciendo cositas. Están hablando mal de Uriel, seguro. La cara. Pero bueno, el toro también tiene su belleza. Sí. No es to tres ni en pedo. No, no. Pero tiene su... No, no, no. No, no, no. No, es excelente. Bueno, hay un video de esos, de los penales que hizo ahí que se lo patea Messi y el tíbulo le dice tipo algo así como clara el ángulo, si te haga clara el ángulo y Messi la clava al ángulo. Le cierra el culo, le mete lo que es penal. Pero bueno. Bueno, vamos una pausita, así no te aburrimos más con el fútbol. A mí no me aburran más, claro. Vamos una pausa. Ah, pa, pa. Paro, paro, paro. Ah, faltalo. Ah, ok, ok. A ver qué quieren mostrarnos. Ah, dejaron de voltear ahora. Ah, me voy a laburar. Ahí va. Esta es la tecla M para la selección. Ja, ja. Licha, licha. Ya, lo fue. Ya, lo fue. Ya, lo fue. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. Es excelente, es excelente. Pero, pero vos ves a Messi, le queda pintado el traje. Es Messi, es Messi. Claro, claro. No es que sea, es Messi, punto. La justificación. No, sí, 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 sí. Como que no le va a quedar mal nada tampoco. Claro. Pero, pero sí, y paré, pero sí, a Julián le queda... Julián es. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy buen nueve, un muy buen nueve. Pero, pero bueno. ¿Queda algo más? No, no, no. O ya. Listo, entonces ahora sí. Nos vamos a una breve tandita y volvemos para hablar un poquito, un poquito de mi ley. No tanto, para no amarrarnos tanto, pero... No podemos no hablar de mi ley. Claro, sí, por todas las semanas pasaron. Así que nada, nos vamos a una tandita y ya volvemos. En Caput, pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. Los sirvientes, no quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas, que dicen la verdad, la media, hay que ponerles otro. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar. La solidaridad. Lógicamente cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limona espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es un momento de cooperar. Y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendría que sentir orgulloso de poder contribuir. Esas cosas. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput. O en Facebook, Radio Caput. Volvemos y volvemos más difíciles que nunca. Como siempre, no podemos dejar... Ellos, no nosotros. A nosotros nos la están haciendo difícil. Pero, nada, volvemos y obviamente, como es costumbre, no podemos no quejarnos de este gobierno por una cuestión de que todos los días encontremos algo nuevo para... Siempre hay razones para quejarnos. Claro, siempre... Ahí está, no me salía. Siempre encontramos una nueva razón para quejarnos de este gobierno. Así que... Me apagé. Así que... Así que avanzamos. Procedemos. Bueno, esto fue terrible. El señor presidente de la Nación, Dr. Javier Milei. ¡Ay, el doctor! Silencio. ¿Te cuesta caminar o estoy...? Estás quedándose pelado. Procederemos a continuación con la fiesta del Pacto de Mayo. Pero igual se lo ve mejor. Ahí están todos los hijos. Pacto de Mayo. Me sorprendió Jaldo. Jaldo. ¿Qué hace, señor? Refirmar, no es rayar la hoja. Eso sí. No. Eso tipo... Ah, lo que no vi, lo que no vi en detalle es... Si... Si están las banderas de todas las provincias o solo de las que asistieron los gobernadores. ¿Solo de las que asistieron? No sé. Sería... El señor presidente de la Nación, Dr. Javier Milei. A ver... Una, dos... Bueno. Cinco, seis, siete, ocho, nueve... Ah, sí, está Buenos Aires ahí. Así que... Ahí en el medio está Buenos Aires. Así que supongo que sí estaban todas. Ah, bueno, bueno. Bien, por lo menos. Mínimo. Claro, sí, sí, sí. Con casi todo. ¿Me vas a acordar? Ahí está con el bastoncito. ¿Cómo lo usas en la pose en la que lo pasaste? Es muy chaplinesco. De viejo, claro. Es muy chaplinesco. Pero bueno, pero si se fijan, más para atrás. Si se fijan más para atrás del video. Van a ver que se está quedando pelado. Se está quedando pelado. El que presume tanto su cabellera. Tanto que lo botaron por su cabello, mírenlo. Se está quedando sin pelo. Acá, fíjense. Acá, esta parte de acá. Que es la parte en la que a los hombres se les va el pelo primero. ¿Lo sabés porque estás quedando pelado? No, no, no. Todavía no. Pero mirá, mirá, mirá. Por ahí se lo ve como está pedido. Ay, 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 ay. No, qué terrible. Sí, está escaso, está escaso ahí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es como que tiene todos los rulos. No sé qué. Acá tiene planito, chatito. Ahí es porque le falta pelo. Mirá, el descubrimiento dice en vivo. Es que el presidente se está quedando pelado. Está bien. Igual esto afirma la teoría de que posta que a los presidentes los hacen mierda los mandatos. Tipo, a cualquiera. A cualquiera los hace mierda. Excepto una persona que envejece acá muy bien, la verdad, es Cristina. Cristina envejece muy bien. Cristina no sé cómo hace para no mejecer. No, sí, sí. Ya como hace 10 años. Tiene 40 hace 10 años. Mínimo hace 10, 15 años que está igual, que está igual, digamos. Pero bueno, el pacto de mayo hecho en julio, digamos, ya te demuestra un poco lo raro que es. El pacto de mayo. Claro. Pacto en julio. Hecho en julio. Pero fueron 18 gobernadores de 23. O sea, hubo 5 ausentes. Bastante, la verdad. Me pareció importante. Pero bueno, después, claro. Si lo anunciaste, lo anunció en la apertura de las sesiones legislativas, que fueron en marzo. Que si iba a ser un pacto en mayo. Lo terminaste pasando para julio. Y bueno, sí, tenés tiempo como para negociar la asistencia de los obradores. También estaba en medio lloro a la ley de bases. Como que al tener la victoria de la ley, como que dijeron, bueno, ahora lo tiramos. Claro, sí, sí, sí. No, igual que con la... Ah, mirá, ahí está. Ese... Uy, esto es buenísimo. El detalle gris es Puyaro o Nacho Torres. No, es Puyaro. Creo que es Puyaro. Y atrás está Martín Menem. Son todos paniquís. Ahí está Macri, Jorge Macri. Está Jorge Macri. Al fin, aparece en algo. Aparece en algo. Muy bien, laburando. Mirá ahí lo que laburó. Es imposible haciendo siempre. Y no vamos a parar hasta cambiar de raíz los males que aquejan a nuestro país. Y estamos seguros de que si lo hacemos juntos tendremos éxito. Porque ya lo hemos hecho en el pasado. Y lo podemos volver a hacer. Porque no somos cualquier pueblo. Somos la Argentina. Y porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados. Sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Muchas gracias a todos. Gracias por tanta grandeza. Gracias por este gesto patriótico. Muchas gracias. Ay, iba a ser un chiste y me olvidé. Pero con los de siempre no se puede avanzar. ¿Qué dijo? No se puede hacer lo mismo con los mismos de siempre. Eso. Pero Bullrich está desde 20 años. ¿Hace cuánto está Bullrich en el gobierno, chicos? Por favor. Bullrich. 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 Son como masculino diciendo Cristina Kirchner. Kirchner. Bullrich. Está hace, no sé, hace muchísimos años ejerciendo cargos públicos. ¿Y 23 años? Sí, sí, sí. Bueno, hay una amplia lista de funcionarios que están en cargos públicos hace muchísimos años. La mayoría, aparte, a partir del 2001, como que muchos permanecieron ahí arriba en el poder. Pero bueno, yo creo que igual el discurso, cada vez el discurso es más igual que el anterior. O sea, cada discurso que hace es más igual que el anterior. Lo que pasa es que en general no tiene una información que... Salud, che. Acá estamos tomando mate. Ah, salud. Acá, sí, sí, sí. Yo creo que cada discurso es como, cada vez es peor, cada vez más vacío, pero por una cuestión de que no tiene contenido. En ningún discurso tiene contenido. No es que en algún discurso dijo, bueno, algo distinto. Es que todos dicen lo mismo porque no tiene contenido. Es esa... Sí, 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 sí. Pero bueno, y aparte también, o sea, es sencillo, digamos. Vos ponés en el título, se firmó el Pacto de Mayo, en julio, y vos decís, no puede ser. O sea, no puede ser, es una... es, digamos, payasesco, digamos, todo el circo que hay, digamos, con esto. Tuvo que tardó como tres meses de lo que había acordado, además de lo que había acordado, que ya había dicho, había puesto una anticipación de un mes y pico. Tardó tres meses en hacerlo, y una vez hecho, ni siquiera consiguió la firma de todos los gobernadores. O sea, consiguió la firma de la mayoría. Pero bueno, ya con un, digamos, con un montón de contenido, ya medio disuelto, porque una vez aprobada la ley base, medio que ya estaba todo claro, con las facultades extraordinarias hechas, ya estaba. Medio que mi ley lo había anunciado en mayo, como un salvavidas por si la ley base no salía como esperaba. Que no salió como esperaba. Salió. Salió, pero no salió como esperaba. La ley base también, o sea, se limpiaron más de la mitad de los artículos de la ley base que entró al Congreso. Mi ley, mi ley. Más de la mitad se limpiaron, pero bueno, muchísimos y muy dañinos se siguieron, digamos, en pie y fueron aprobados. Pero bueno, era como un salvataje. Es decir, bueno, si no me sale la ley de bases, tengo este apoyo, esta espalda de los gobernadores. Y bueno, y no lo consiguió, la ley base le salió por la mitad y esto lo consiguió en julio. Meto algo que no tiene mucho ver con el clip de recién. Pero el otro día estábamos hablando en el grupo de Está Difícil que, no sé si mi ley había sido, alguien mandó una noticia, no me acuerdo si de mi ley o de quién, pero que querían hacer una ley para... La ley Conan. La del maltrato... La del maltrato animal. Claro, la del maltrato animal. ¿Cómo era? No sé de qué constaba. Sí. Tipo cuántos, no sé cuál era la condena, nada. Era la ley Conan, o sea, se llamaba, la mandó así, o sea, era la ley Conan, la mandó al Congreso. Ah, la mandó así, literalmente. Ah, ok. Con otro nombre un poco más técnico, creo. Pero en sí, digamos, se empezó a difundir como ley Conan. Que básicamente se... Ah, no me sale la palabra. Se aumenta las sanciones, digamos, la gravedad de las sanciones a quienes ejerzan distintos tipos de maltrato animal, abuso animal, explotación animal, etcétera, etcétera. Como, por ejemplo, usar el animal como tracción a sangre y ciertas cuestiones. Entonces, básicamente eso, aumenta la gravedad de las penas y las sanciones y supuestamente presenta como un control más riguroso de todo ese, digamos, todo lo que tiene que ver con el maltrato animal. Pero bueno. Pero lo que venía, ¿por qué carajo mencioné esto? ¿Qué carajo tiene que ver? Lo que hablábamos la otra vez en el grupo era que, a ver, podemos estar de acuerdo o no con mi ley, podemos estar completamente en contra de su forma de... Bueno, su mandato, su forma de manejar las cosas, etcétera. Pero como que tiene... ¿Cómo habíamos dicho? Como que tenía algunos arranques de, bueno, miren, che, quiero hacer algo... Quiero demostrar que quiere hacer las cosas bien. Bien, obviamente no quiere hacer las cosas bien, las hace como el culo y estamos de acuerdo. No me lo hablaba yo. Pero como que creo que uno de los debates quizás que... Ah, ahí va. Ley actual. Penas de 15 días a un año de prisión. Ley Conan. Penas de 3 meses a 3 años de prisión. No establece multas. Multas de entre 5 y 20 salarios mínimos. ¡Uff! Contempla actos de maltrato y cura de la edad animal. Como no, alimentarlos bien, hacerlos trabajar muchas horas sin descanso, matarlos en estado de embarazo, lastimarlos y atropellarlos intencionalmente, entre otros. Nuevos delitos, lesiones, permanentes, abuso sexual, torturas, entre otras. Se suman nuevos actos considerados como maltrato animal. No contempla el día del animal como jornada especial. ¿Establece del día del animal como jornada de reflexión en las escuelas? Yo siento... Vamos a hablar de que no hay que pegarle a tu perro en el colegio. No, no, aparte... Aparte siento que después... Siento como que el chabón piensa que estamos en Australia, ¿viste? Ya está todo resuelto, ¿viste? Está la economía así medio resuelta, están todos ahí. Tiene que extraer como del verdadero desastre. Claro, entonces como no tienen nada más que hacer, en Australia sacan esas cuestiones, empiezan a... Se ponen en la cabeza, bueno, listo, vamos a romper la bola con el tema del matoto animal. A ver, es... O sea, está perfecto, obviamente. No sé quién puede estar en desacuerdo de esto. El problema es que nunca se cumple, ¿entendés? O sea, hay gente, o sea... No voy a ahondar en el tema, la verdad, porque me parece bastante, digamos, boludo la manera en que lo plantearon. Pero bueno, pero estas son cosas que no se cumplen. O sea, en vez de querer, digamos, profundizar en la ley y no sé qué, hacerla cumplir, hacerla valer. O sea, es simple, empezá, digamos, por ejemplo, persiguiendo a los dueños de los refugios, por ejemplo, de los perros para las carreras, como los galgos. Empezá buscando los criaderos, digamos, ilegales de razas, digamos, más caras, digamos, que se venden caro. Empezá a meterte en la compra y venta de mascotas y animales. Sí, sí, quieren aparecer. Que no hay... La ley actual no legaliza todo eso, ¿eh? O sea, es ilegal. O sea, vos podés empezar a meterte en eso con la ley actual. No hace falta que metas una ley que se llama como el nombre de tu perro muerto. Es como, dale. Encima, es eso. O sea, tenías cinco mastines franceses encadenados y encerrados en tu departamento y mandás una ley, una ley Conan, digamos, para aumentar la pena del maltrato de animales. Es como que... Es terrible. O sea, el chabón en su departamento, antes de ser presidente y demás, cuando empezó a estallar, ¿viste? Su 2020 empezó a aparecer en la tele y después empezó con TikTok y demás. Se hizo famoso. Claro. En su departamento tenía a los cinco mastines franceses, o sea, tenían a Conan y sus cuatro clones, encadenados y encerrados en un departamento de una torre del abasto. ¿Y ahora le querés sacar una ley? ¿Ya le saca la ley esta? Hacete el boludo nomás. Hacete el boludo. Sí, sí, sí. No, no. Otra... Otro tema aparte, igual, nada que ver, pero que me acordé, es que hoy salió al aire una entrevista que le hizo Tomás Rebord a Carrió y me parece que va a estar muy buena. Por lo que diría, el tráiler va a estar muy buena. Así que después, ¿cuándo termine? Carrió con Rebord. Carrió con Rebord. Sí, sí, sí. Salió ahora a las nueve, empezó. Sí, sí, sí. ¡A la cara! Las reacciones... Estuvieron encima reconectados. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Interesantísima. Yo la escuché 15 minutos y es excelente. Habla de sus orígenes, de su familia dirigente, toda su familia de dirigentes de la UCR, que Ilia iba a su casa, el papá amigo íntimo de Alfonsín, que durante la dictadura alojaba montoneros, y sí, sí, refugiaba montoneros. ¡Ah, no! No, no, hay una cuestión... Sí, sí, sí. Habló del caso... ¡Ay, por favor! En un momento empieza a hablar del caso de Loan, como Nova. Nova, le decía. Sí, durante toda la entrevista. ¡Ay, por favor! Y claro, como tiene tanta impunidad, Rebord no se lo podía corregir. Entonces, el chabón empezó a hablar como Nova. No, lo de este chico de Nova es terrible, de los corrientes, no sé qué, y empezaba a hablar de su vida de campo, y no sé qué. No, vi los primeros 15 minutos y fue una obra cinematográfica. ¡Qué joyita! ¡Qué joyita! Y encima fumando ahí en medio de la cámara, adentro del estudio. No, no, es un montón. No, sí, sí, toda una cuestión, sí, sí. Pero bueno, mística, mística. Sí, sí, excelente. Volvió. Pero bueno, vamos a escuchar este video. La otra pregunta era sobre la carta de Alberto Fernández, con la cual justificó su ausencia del Pacto de Mayo en Tucumán, si la ve creíble o no. Bueno, qué sé yo, llama la atención, hace alusión a algunas cuestiones extrañas, ¿no? Sigue sin entender qué es lo que pasó el 10 de diciembre, dentro de la carta, de las tres páginas que habla. En un momento dice, el texto del acta habla de reconstruir las bases de la Argentina, la base de la Argentina es nuestra constitución nacional, si quieren reconstruir esta base, debo entender que busca novia de reforma a la constitución nacional. Y la verdad es que no entendió nada. El expresidente no entendió lo que está pasando, no entendió hacia dónde va la Argentina, no entendió qué votaron los argentinos, no entendió qué es reconstruir la Argentina, qué es reconstruir las bases de la Argentina. Nadie en su sano juicio pone en otra parte, ¿no? El expresidente puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice una educación de excelencia, o a que se propice una reforma del sistema provisional que asegure su sustentabilidad. Sin embargo, la propiedad privada puede ceder por razones de utilidad pública. Entonces, o estás de acuerdo, o uno está de acuerdo con la inviolabilidad de la propiedad privada, o no. O estás embarazada, o no estás embarazada, digamos, no estás más o menos embarazada. Tal vez ahí el expresidente tuvo algún dejo de confusión cuando se lo redactaron. Después, estamos de acuerdo con lograr el equilibrio fiscal. Suena exótico que hable de equilibrio fiscal cuando destruyó las cuentas públicas. Y es interesante porque dice, eso se lo era reduciendo el gasto público al 25% del PIB, como se dice en el acta, acta que firmaron 18 gobernadores. Me gustaría saber por qué prácticamente duplicaron el Estado, por qué multiplicaron los planes 30 o 40 veces, por qué sumaron 3 millones de jubilados sin aporte, por qué hicieron un descalabro en la cantidad de empleados públicos, por qué nos dejaron con un 50% de pobres. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, dice que hace pocos días el presidente dijo, vamos a ser el topo que destruye el Estado desde adentro, que en consecuencia, si busca destruir el Estado, busca también quebrantar los mandatos constitucionales en los cuales se fundamenta. Bastaba con que diga, yo no voy a firmar el pacto de mayo. No necesitaba pasar por este sinfín de confusiones y por estos párrafos cargados de nada, porque además, cuando con el poder del Estado nos habían encerrado a todos en la cuarentena, el poder del Estado no le llegó a él, porque él seguía haciendo sus fiestas en Olivos. La verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de si no queremos destruir el Estado, o si queremos destruir la Constitución. Cuando él mismo fue el primero que incumplió lo más sagrado, que tal vez tiene una sociedad que es la igualdad ante la ley, y que los propios gobernantes sean los primeros en respetar la Constitución. Él fue el primero que no lo hizo. Así que bastaba con un al pacto de mayo, yo no voy y no lo firmo, como han hecho otros, por supuesto, y es muy respetable, por supuesto. Me encanta cómo en cada clip él está más hecho mierda, tipo, cada vez habla con menos ganas. Eso es verdad, eso es verdad, igual. Es como que tiene ganas de sacarse las cosas de encima. Claro. Qué bueno, qué sé yo. Qué bueno, qué sé yo. Claro, no se entendía mucho, qué sé yo. Igual después agarró el speech y empezó a tirar, claro. Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Yo, me chupo un huevo. Yo también, igual. Yo soy adorni, es como que me chupo un huevo si me firma Alberto o no el pacto de mayo. O sea, me pareció más interesante otros dirigentes que firmen antes que Alberto. Pero increíble, igual es un muy buen trabajo. Yo no sabía que tenía sus propias redes sociales la vocería presidencial. Me pareció interesante. Cada vez sí, porque vi ahí TikTok y vi vocería presidencial. Y miró. Miró vos. Ah, no, bueno, eso de ya igual. Está mal cortado. Claro, ya empezamos mal desde el comienzo. Está mal cortado, aparte, el clip en general se lo cortaba en la mitad de las palabras. Sí, sí, eso de ahí se ve muchos hachazos. Bueno, sí, pero bueno, ese es un ejemplo del laburo también que haces. Pero la vocería presidencial igual, no podemos decir mucho, porque la del gobierno de Alberto era terrible. Bueno, nos vamos a... ¿Qué tema vamos a escuchar hoy? ¿Hoy qué tema? ¿Alguna de vos? El tema de vos... Esta semana lo volví a escuchar, el último álbum que sacó vos, muy bueno. Y aprovechando que no está Uri, que no le gusta a vos... Claro, lo explotamos. Vamos a escuchar el tema este que se llama Nuevas Córdenas. Ahí venimos. Nuevas Córdenas. Gracias por ver el video. 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 No, no, pero mirá, tipo, ver la lluvia, ver lluvia. ¿Vos te imaginás momentos, tipo, cuando estás escuchando música, etcétera, o esta canción la escucharía para tal momento? Yo creo, muy faloparo, voy a caer como una loca. Espero que nadie del centro esté viendo esto porque me internan mañana. Pero yo cuando escucho algunos temas específicos, o algunos artistas específicos, no, me pasa con temas, no con artistas. Me imagino escenarios falsos, tipo... Che, total, total. Che, total, total. Ya está buenísimo para escuchar. Y, obviamente, escucho, depende de mi estado de ánimo, escucho temas para tal momento, ¿no? Yo cuando estoy, uy, pero yo cuando estoy, tipo, muy, no sé, como, cuando no sé qué escuchar, voy a lo básico, a lo que sé que no me aburre, ¿entendés? Sí. A artistas, tipo, bueno, Isia, igual es medio arriba, pero es bastante arriba, pero es como que no me termina de aburrir nunca Isia, no sé por qué. O Duki, esos dos artistas como que nunca me terminan de... Sí, de verdad. Yo estoy volviendo a los discos viejos de Isia. Sí, Antezana. Sí, sí, estoy volviendo a escuchar esos. Eh... ¿Sabés qué pasa? Yo no escucho por álbum. Yo escucho tema y fue. Entonces, no termino nunca acordándome qué tema es de cada álbum. Vos sos de la nueva generación. Ustedes... Acaba de aceptar que es viejo. Estamos de acuerdo. Acaba de aceptarlo. Acaba de aceptarlo. No, 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 no. Yo le dije que escuchaba, escuchaba música, tipo, Isia, escuchaba por álbum. O sea, escucho álbum, los álbumes de Isia. Eh... Y me dijo, no, no, yo escucho los temas así, no sé qué. Entonces escuchan música con álbum, o sea, escuchan los discos, o escuchan playlists así mezcladas de cosas. Cincuenta y cincuenta. Bueno, ves, claro, ella, vos, nada. O sea, vos, playlist directo. Claro, o busco un tema y listo, me lo pongo. Pero no escuchás un disco entero, por ejemplo. Sí, pero no... O sea, ponle, Duki saca un álbum, bueno, lo escucho para corroborar, pero después... Pero después no escuchás, ¿no? Claro, no es que agarro este álbum y escucho los temas, no. No es que voy a poner antesana 247 entero. Claro, no. Igual, alto álbum. Eh... ¿Mejor álbum de Isia? En general, tipo. Uh... Pasa que yo soy muy de... A mí me gusta mucho el tecno de Isia, o sea, me enamoro el tecno de Isia. Eh... Entonces... Nada, pero... Y yo... Yo tuve un bache, yo tuve un bache. Ah, momento, Isia, ¿no? Claro, no sé, íbamos a la otra cosa y terminamos hablando de eso. Sí, sí, sí. Eh... Pero... Este disco... Este... El de Isismo, a mí me volvió loco. Y después... Es... Y son... Es de Isia... Chin, es de Isia... Ah, ok. Ahí está. Eh... Estaba re pancho yo, ¿viste? Así. Eh... No, no, pero... Eh... Yo escuché el primer álbum que sacó, en general, en su vida. Eh... Después, los otros dos no me llamaron tanto la atención. Tu dos favoritos. Y volví a Isismo... No, no, no. Hecho a mano y trap, de verdad. O sea... Y volví a Isismo, que es el tecno punchy punchy, y me volvió loco. Y el after del after es... El after del after está bueno. No es top. Para mí es top. Antesana. Mordiendo el bozal. Sí, sí. Mmm... Mordiendo... Y... Pasa que yo amo mucho a Babi. Me encanta Babi. Entonces, tu dos favoritos lo pondría. Pero... Claro. Me volvió loca la combinación de voces de Babi e Isia. ¿Cuál es el artista que más escuchás actualmente? ¿De ahora? En general, digamos. ¿En general? ¿Cuál es el artista que más escuchás actualmente? Ay, me mataste. No. Creo que Isi, pero porque, repito, estoy como muy en un aire, ¿entendés? Tipo, voy a lo que no me aburre. Claro. Porque yo no suelo escuchar siempre a un artista, ¿viste? No sé escuchar solamente a un artista. Entonces... Eso. Creo que Isi A. O... No, sí, Isi A. O Serreo. No sé. Serreo sacó un disco. Sí. Hablando de discos. Sacó un último disco. O Dilo. Ah, Dilo. Dilo. Con su nuevo álbum. Yo te tenía allí. Yo te tenía en la cabeza que a vos te gustaba bastante bien. Eh, ¿podés creer? Le digo a la gente... A la gente contemporánea a esta artista. Que Serreo. Que Serreo. Ustedes lo conocen a Serreo. No, no es... No es contemporáneo a ustedes. No, no. Este... Este artista no. Le estoy diciendo viejos. Serreo. Acá en el chino. Le estoy diciendo viejos. Serreo. El ex de Casu. Ahí está. Bien. Eh... Serreo sacó un tema con Airbag. 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 Acá. Igual no cantó el Pato Sardelli. Si no, digamos, es la guitarra del otro. Ah, jajaja. Claro, del otro. Está el Pato Sardelli y el otro. Y el otro. No, pero... Está la guitarra y hace un solo increíble. Pero bueno, Serreo es un trapero. Bien... Es de los traperos trash. Viste. Como que no es comercial. Si no, es tipo trash. Pero que todo el tiempo hacen... Intenta mezclar eh... Las bases o... Bases o... Digamos... Los... Claro. La base eh... Eh... De rock con trap. ¿Entendés? Todo el tiempo lo intenta... Lo intenta buscar. Entonces eh... Y bueno, y ahora sacó un tema con Airbag. Es eh... Y... Y... Y el solo es terrible. Es una cosa... El solo del otro. Jajaja. Cerrado nunca va a pasar. Para mí. ¿Nunca va? Nunca va a pasar de... No de moda, pero nunca va a dejar de ser... Cerrado. No, no, sí, sí. No lo consumo tan... Tan de... Ah, Cerro sacó tema. Lo voy a ir a ver. No. Pero... Es como que nunca fallo. Pero siempre lo ponés, claro. Sí, sí, sí. Es eso. Esos van a ser de los... De los artistas de nicho. ¿Viste? Que después cuando seamos más grandes... No van a estar, digamos, como en las leyendas. Pero que... Uno lo va a escuchar. Claro. Bueno. Eh... Antes de que termine el programa, che. Vamos a mencionar lo último. Sí, sí, sí. Nos re fuimos de tema. Eh... Para cerrar con una buena noticia. Eh... Liberaron a... Dos. ¿Puede ser? Dos de los cuatro. Dos de los cuatro. Eh... Ya te digo. Pero... Pero sí. De la concentración en congreso, bueno, esa manifestación... Tan masiva, tan... Sí. Y que... Y que al toque cayó toda la... La fuerza policial con represión, balas gomas, detenciones, demás. Que después salió toda la... La polémica por los autos... Quemados, el colchón... Bueno. Sí. Esos... No, pero es que... Son unos piqueteros que quieren hacer guilombos ahí en la calle. Son los piqueteros. Si fueran pacíficos. Terroristas. Terroristas. Intentan hacer un golpe de estado. No, pero... Pero bueno, sí. Eh... Se revocaron las prisiones preventivas de... David Zika y Cristian Valiente. Pero sí en procesados. Y los... Los únicos... Los últimos dos que quedan... Que continúan detenidos... Eh... Patricia Calarco Arredondo... Y Roberto de la Cruz Gómez. Que de paso... Vengo a... Eh... Perdón. Es que habría Instagram para buscar la data. Eh... Estuve viendo que se iba... Se iba a realizar un festival en el marco de... Eh... Todo este... Quilombo. Eh... Que no me acuerdo cómo se llamaba. Ay... No me acuerdo cómo se llamaba el festival. Eh... Justamente... Digamos... Reclamando justicia por la libertad de los presos en la manifestación. En las cuales... Eh... 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 Clarín empezó, digamos, a atacar a todas las bandas que iban a estar en vivo. Eh... Le mandaron a los... A los... A los trolls y demás. Y... Ahí está. Ahí está. El Festival Solidario. Ahí está. El 12 de julio. Este... Eh... Mañana. No. Mañana. Mañana. Viernes 12 de julio. Viernes 12 de julio. Viernes 12 de julio. Eh... En Plaza de Mayo de 3 a 7 y media de la tarde. Eh... La Coordinadora por la Libertad de los y las presos de la Ley Bases. Eh... Van a armar este festival con, bueno, distintas actividades y demás. Eh... Se exige, digamos, la libertad de los detenidos que quedan. Eh... El cierre de las causas y justamente las de... Y se agregó la consigna de en defensa de los espacios de la memoria. Que estas últimas semanas eh... Han sido atacados eh... Eh... Por el gobierno con un intento de desfinanciación y demás. Eh... Y bueno, entre ellos va a tocar su dormarica. Ah. Va a tocar... Sí. La perra que los parió. También. Eh... Eh... Bueno. Eh... Fropa Lestani. El príncipe idiota. Paula Mafla. Eh... Bueno, van a tocar varias banditas. En Plaza de Mayo. Va a ser... En Plaza de Mayo de 3 a 7 y media de la tarde. Eh... Ahí está. Jejeje. Ahí. ¿Cómo... ¿Cómo les enerva este... Esta banda a los libertarios? Jajajaja. Fue todo hecho propósito. Sí, sí, sí. Su dormarica tiene... ¿Cómo? Eh... Pero... Pero bueno. Así que... Nada, eso. Ya... Ya está tirada la actividad. Eh... Plaza de Mayo de 3 a 7 y media de la tarde. Eh... Va a estar el Festival Solidario. Eh... Exigiendo la libertad de los detenidos de la Ley Bases. El cierre de las causas de los que ya no están más detenidos, pero siguen procesados. Y la defensa de los espacios de la memoria que están queriendo ser desfinanciados por el Gobierno Nacional. Eh... Así que nada. Cerramos con una buena noticia, eh. Hoy no cerramos. Eh... Tristes. Y escuchando compañero de Piquete. Claro. Cuando quieras a Lempete. Eh... Bueno. Ah... Bueno. Estuvo... Estuvo muy bien. Muy buen programa. Se habló de todo. Estuvo. Estuvo. De política, de música. Ah, no. Mentira, mentira. Con esta abril las cosas salen mejor. Volvé, Uriel. Volvé. No, no. Pero bueno. Ya abril va a estar el jueves que viene. Eh... Si todo sale bien, vamos a estar los tres. ¿Tenemos un programa? ¿Tenemos un programa la semana que viene? Oh. Pues... Dieciocho. Sí. No pasa nada el dieciocho. Vacaciones y viernes. Sí, sí. Yo... Yo en vacaciones y viernes no laburo. ¿Qué? Ah... ¿Que yo tengo que estudiar? ¿Uriel tiene que estudiar? ¡No! ¡Qué bajón! ¡Ah! Conferencia. Conferencia. No, bueno, pero va a venir al programa. Pero... Mmm... Sí, se inscribió el intensivo de verano, de invierno, el intensivo de invierno. Oh... Qué... Creo que por dos semanas más vamos a ver vos y ya nada más. Ah... Sí, 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 sí. Ah, pero puede estar... Dale. Esa es la noche, Uriel dale. No va a estudiar en vacaciones de invierno, nada, cualquiera. Bueno... Me voy yo de bien. No, no, pero si... Si todo sale bien, el juez que viene vamos a estar los tres. Espero que... Que Uriel reaparezca. Eh... Pero bueno. ¿Qué te queda en la semana? ¿Te quedan muchas cosas por hacer o pocas para terminar? Eh... Me queda estudiar, aunque no lo creo, aunque sea el último día de clases. Eh... No tuve clases en toda la semana, porque mi colegio está sin agua. Podríamos haber hablado de eso también, sí. Me podría haber hablado de eso, puta que me parió. Bueno... Me tendría que haber ayudado. Nada, estamos sin agua hace una semana entera, en realidad hace más, pero esta semana recién empezó a mostrarse en serio la falta de agua, y básicamente hicimos sentada, hicimos un poquito de quilombo, nos cancelan las clases una vez que estamos en el colegio, por lo tanto los pibes que viven a dos horas, digo, nada, viajan al pedo. Eh... Nada, mañana hacemos faltazo, y... Nada, al ser el último día, obviamente, muchos tienen que ir porque le cierran la nota. Le cierran las notas. Pero... Lo que me pasó, fue que yo tenía que rendir algo el lunes, y el lunes nos retiramos temprano. Entonces... Ah, no, no llegué a rendir nada. Entonces, la defensa oral, claro, quedó en el aire. Entonces no sé si voy a cerrar bien sociología, esperamos que sí. Ah, jajaja. Pero nada. Eh... Eso, tengo que estudiar. Estudiar es... Entregar el TP. Y... Y... No sé. Chamuyarlo un poco a la profe para que me apruebe. Pero... Después de eso, tengo dos cumples. Mañana tenemos un cumple vos y yo. Eh... Vos y yo. Eh... ¿Qué más tengo? El fin de... El fin de... El fin de... Dormir. Bien, bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dormir! No, bien, muy bien. ¿Vos? Sí, es necesario. Sí, yo también. Yo... No, yo mentira. Yo tengo todos los... Digamos, las cenitas y almuerzos por mi cumpleaños con distinta gente. Sábado al mediodía tengo asados. Sábado a la noche me junto con otros amigos. Domingo al mediodía me voy a comer afuera con mi familia. El domingo a la noche cierro el fin de con... Con fútbol. Sí. Con fútbol. Con fútbol, con torneo. Eh... Así que... Así que nada. Pero espero dormir. Espero dormir. En algún momento de todo eso... En algún momento va a dormir. Creo que voy a poder dormir algo. Pero... Pero bueno. Bueno. Eh... Nos despedimos. Nos vemos hasta el jueves próximo a las 22 como siempre por Radio Caput. Saludos a Tati y a Chino que están en la producción. Eso es verdad. No lo nombramos al Chino presente siempre. Sí, sí. El principio del programa no lo nombramos. Eh... Pero bueno. Un saludito a Chino en la operación. Tati en la producción. A las Luz. Eh... Alguno Ara. Que nos enteramos de la roba del celular. Eh... Sí. Sí. Subió una historia diciendo de la roba del celular. Eh... Así que... Así que nada. Eso. Ladrón de celular de Luz. Si estás escuchando de voler el celular, por favor. Eh... De voler el celular. Pero bueno. Eh... Le mandamos un saludo base. Y... ¿Quién les habla? Eh... Joaquín. ¿Quién les habla? Eh... Así que nada. Nos vemos el jueves que viene. Y esto fue... Está difícil. Sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajustes de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le va. No fugió sus gentes de morir. El León Santillán pronunció palabras ante los oficiales. Que desconcertados miraban. Y les dijo... Queridos enemigos de siempre. Y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que son toda la gente. Que desconcertado...